Música Bueno, como pueden ver ya mi sopa estuvo ¿Qué le saco yo a esta sopa de costillas? Toda esta grasa, todo esto Lo he hecho en un potecito, no lo vayan a echar en el fregador porque se les va a tapar el fregador Y así como se tapa el fregador se puede tapar nuestras arterias Por eso yo le saco toda esta grasa Así poco a poco con su cucharillita le van sacando la grasita Algo le va a quedar, pero no va a ser tanto como toda esta grasa Miren, miren ese grasero Eso se lo vamos a ir sacando a toda nuestra sopa Y aquí le voy echando las verduritas Y aquí espero que esté a mi altura para colocarle los demás alimentos Aquí tengo picadito, repollo, cilantro, pimentón, cebolla, ajo, cebollín Que es para colocarlo aquí en mi sopa Y lo voy colocando así poquito a poco ¿Para qué? Ya se vaya cocinando Me encanta el repollo en la sopa Si a ustedes no les gusta, bueno pues No le coloquen eso Me encanta colocar mi cilantro y todo eso Y así voy haciendo mi sopa Y así los dejo Fíjense, yo los pico así Y tampoco me gusta que así voy a freír los aliños Y no, 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 no Aquí directo De verdad que no me gusta Mientras menos grasa para mí es mejor Y así lo voy dejando Ya van a ver cómo queda esa sopa de divina Y bien, así va quedando ¿Y saben qué le voy a colocar ahorita? Una sopita Maggi de costilla Para intensificar ese sabor Ustedes les van agregando los condimentos que prefieran A mí me encanta colocarle salsa de ajo Un poquito de pimienta Un poquito de sabrociador Pero ustedes la pueden Alinear con lo que prefieran aquí Fíjense, yo le coloco este sabrociador Ya les voy a mostrar Este Sabrociador Y también le coloco ajito así Ustedes le pueden colocar lo que ustedes prefieran Ya van a ver cómo queda esa sopa Miren cómo va quedando la sopa Ya, miren Está Cremosita A mí me gusta No me gusta que quede así tan agüita Si a ustedes le gusta así Más caldito La pagan Este Unos minutos antes Yo la dejo aproximadamente 40 minutos así con su verdura Que se ablanden bien Para que Suelten así su sustancia Y se me espese un poquito del caldo Pero ustedes deciden Cómo la quieren dejar Aquí están las costillas Ya se empezó a ver todo chiquito Lo que pasa es que Yo voy poco a poco Porque No me gusta colocar la olla Grande para hacer sopa Si no esta Saben que uno siempre agarra como Algo que él prefiera Ay, miren qué rico Espero que les haya gustado el video Se suscriban Le den un like Lo compartan Ya le enseño La sopita servida Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Y bueno chicas Así nos quedan nuestras sopas Si me van a preguntar ¿Por qué no le saco el monte? ¿O no se lo pico más? ¿Por qué a mi esposo le gusta así? Bueno Tengo un conejito aquí Pero así es que me queda mi sopa Pero les guste Hagan esa receta Para que vean que Les va a quedar genial Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!